Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a pedir cuál es tu mensaje especial de aquí a que acabe el año. De aquí a que finalice este año, ¿cuál es el mensaje principal para Sagitario? ¿Qué es lo que tú más debes de saber ahora mismo? ¿Algo que sea primordial? Vamos a ver, por favor, vamos a concentrarnos bien. Quiero un mensaje especial para Sagitario antes de que acabe el año. Primera carta, ¡guau! Sagitario, ¡guau! ¡guau! El poder superior, increíble. El que tiene todas las respuestas. Hay una respuesta que Sagitario está necesitando, siento. Bien, vamos a ver qué más aparece. El mensaje en una botella. Sagitario, te va a llegar un mensaje antes de que acabe este año. Y te va a llegar un mensaje de verdad que es para que lo tomes en cuenta. Porque este mensaje viene directo desde arriba. Porque este mensaje viene directísimo de tus guías o de algún ancestro tuyo que necesita que tú sepas esto o que necesita entregarte ese mensaje por alguna causa. Vamos a ver qué más aparece. Está impactando tu lectura, ¿eh? Vamos a ver, por favor, tercera y última cartita de esta energía, por favor, para Sagitario. Ese ancestro tuyo, sí, puede ser perfectamente. Y es por una situación difícil en la que tú te encuentras. Tú te encuentras ahora mismo aquí, en una encrucijada, donde no ves la salida. Fíjate que tienes como muchas flechas, ¿no? Pero, ¿cuál es la correcta? No lo sabes. O tampoco sabes si hay alguna que es correcta, ¿verdad? Vamos a indagar más sobre esta energía para ti. Vamos a ver por qué aparece esta energía para Sagitario. De qué modo te va a ser entregado ese mensaje. Porque siento que va a ser un modo así como, bueno, especial. ¿Quién? Dicen, ¿quién hace años? Sagitario, ¿quién hace años? ¿Qué coincide ahora en estas fechas? O bien de su cumpleaños, o bien de su fallecimiento. Pero hay una persona que en estas fechas de diciembre, no de esta semana, sino del mes de diciembre, te coincide fecha de su fallecimiento, o te coincide fecha de su cumpleaños. Vamos a ver qué más. Me muestra una carta, ¿eh? Un sobre, un sobre. Donde en el interior, supuestamente, hay una carta. O sea, tiene que ser algo importante. Mira, esta es la situación donde tú te encuentras ahora mismo, Sagitario. Siento como que se te ha podido poner de un tiempo para acá tu vida patas arriba, ¿no? Y no sabes, no sabes muy bien cómo salir. Es decir, puede ser que tú estés necesitando una salida económica, que tú estés necesitando un cambio, un cambio en tu vida, que no sabes, no sabes cómo darlo. Fíjate qué energía más bonita. La rueda de la fortuna y la estrella. Te dicen que hay algo, Sagitario, que tiene, que te tiene, perdón, te tiene, que es el entregado para un cambio tuyo. Hay un cambio aquí que está, yo te digo, te lo digo tal y como lo siento, está destinado para Sagitario. Lo que ocurre es que a lo mejor tú no ves que tienes como que mover ficha para que ese cambio llegue. O tal vez, tal vez, ese cambio es el que tú quieres, pero no sabes cómo activarlo, cómo hacer para que eso llegue. Pero esto es un cambio a todos los niveles. Esto es un cambio que puede ser a nivel de abundancia en general, abundancia económica, personal tuya, familiar, abundancia personal para ti porque tú quieras hacer un cambio en tu vida que tú no has podido hasta ahora. Bien. Vale. Vamos a ver qué más. Sagitario. Si necesitas, ve las cosas claras, necesitas una respuesta. Tal vez una respuesta que tú tengas que tomar con respecto a alguien. Puede ser que te esté ocurriendo algo con alguien y tú necesites esa guía, esa respuesta, ¿no? ¿Qué hago con esa persona? ¿Cómo actúo con esa persona? Muchas cosas que siento que en tu cabeza te estás preguntando, pero de las cuales no tienes respuesta. un cambio familiar puede ser también, como os dije antes, ¿no? Tienes la carta de la justicia. Esto te puede hablar de asuntos legales o te puede hablar de karma. Pero algo está pasando. Algo está pasando, ¿no? Y tú quieres que ese cambio se active. Siento como que Sagitario necesita resolver ahora mismo a toda costa una situación que se ha dado familiar o conyugue, conyugal, o de cualquier otro tipo, pero que te está afectando a muchos niveles. No sé si puede tener que ver, tal vez, con una decisión de dejar ir algo, dejar ir a alguien, o tal vez que alguien se ha ido. Eso también podría ser, ¿no? Vale, ¿cómo te va a ser entregado este mensaje? Porque lo que tú tienes que saber ahora mismo, Sagitario, es que alguien desde el otro plano te quiere entregar un mensaje importante que tú debes saberlo, que tú debes escucharlo y que esto te va a traer el cambio de tu vida ahora mismo, te va a traer ese cambio tan positivo, tan necesitado por Sagitario, más que positivo o no, da igual, sino es que es un cambio necesario en tu vida. Eso me dicen, un cambio necesario. Vale, vamos a ver, ¿qué más, por favor? Tienes que poner orden en tu vida, no sabes cómo, fíjate, el nueve de oros que te habla de abundancia, no te nombré antes esa palabra abundancia. Equilibrio, tienes que tomar, veo todo el rato, tienes que tomar tal vez una decisión Sagitario que es muy importante, pero la tienes que tomar con calma, pero tal vez es justo lo que no tienes, calma. Guau, sí, algo está pasando con alguien. Hay un problema viene dado por una persona, puede ser que estés pasando la situación de que alguien te esté reclamando algo y no sepas cómo afrontar esto. O alguien te está reclamando algo o alguien te está quitando algo, intentando quitártelo, eso siento en muchos casos. Eso ya puede ser tomado por el aspecto económico o por el aspecto laboral o por el aspecto de lo que sea familiar, pero siento mucho que va de la mano con lo que es o trabajo o economía. te sientes traicionado, te sientes como que de pronto tu vida es como que se ha colapsado, te sientes como como si algo te hubiera frenado de golpe de forma que no lo has visto venir, no lo veías venir y siento que esto no ha sabido cómo encajarlo o no estás sabiendo cómo encajarlo Sagitario. Así que ese mensaje que te entregan y que te van a entregar es para que tú sepas justamente lo que tienes que hacer para salir de esa situación que tienes sea cual sea a cada uno os van a entregar el mensaje que corresponde a cada uno os hablará vuestro guía o vuelvo a repetir una persona fallecida que es ahora mismo protector tuyo guía tuyo que está velando por ti y es alguien para que tú sepas esto va a coincidir solamente a unos pocos es alguien que cumple años recientemente o bien de su cumpleaños de la fecha que era su cumpleaños o de algo importante también puede ser un aniversario o de su fallecimiento pero es como una fecha muy muy próxima vale si no es en diciembre puede ser en enero o puede haber sido justo a final de noviembre también es una fecha así muy muy próxima que tú vas a reconocer vais a reconocer los que va dirigido ese mensaje bien para los otros sagitario puede ser un guía vuestro vuestros guías os quieren hablar os quieren hacer salir de una situación y os van a dar la clave necesaria para ello fíjate que la carta del poder superior tiene aquí en la frente a ver si la veis una llave ¿veis? aquí hay una llave es la llave que abre las puertas te van a abrir esa puerta sagitario estate muy pendiente esto puede llegar en sueños esto puede llegar en forma de canalización esto te puede llegar en una meditación o incluso en una presencia a tu lado o sea es como que siento que tú de pronto vas a sentir uy siento una persona aquí conmigo no la veo pero no sé siento que está aquí eso lo vas a sentir o vas a sentir su aroma vas a sentir algo que tú vas a saber perfectamente qué persona es a mí me dicen esto tú lo vas a saber sagitario estate muy pendiente que tengas una muy buena entrada de año estoy preparando muy pronto vas a tener tu horóscopo anual para el 2024 y bueno aquí os dejo con la lectura nos vemos chao